¡Wow! ¡Otra vez! Otra vez se bajó la neblina aquí. A ver si está aquí. Ya no se mira ni el cerro. Para allá no se ve nada. Más para allá. Más para allá está el mar. Ocean Size, San Diego. Por eso está toda esa neblina. Por eso está bajada. Miren cómo está. Miren cómo está. En mil pies, gira a la izquierda con dirección a Moreno Road. En 800 pies, gira a la izquierda con dirección a Vincent Moraga Drive. Gira a la izquierda con dirección a Vincent Moraga Drive. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Félix Valdés Avenue. She's coming. She's coming. He's coming. He's coming. Ahí está el cerro, pero no se mira por la neblina. Tal vez están haciendo una prueba para el cambio climático. Gracias por ver el video. ¡Gira a la izquierda con dirección a Félix Valdés Avenue! En un cuarto de milla, gira a la izquierda.